Música Este es la última llamada Última canción, vamos a cerrar la barra Así que mami, dime, dime Cuando quieras tú mami Si nos vamos de aquí Nadie tiene que enterarse que te lo metí Solo dime cuál es tu plan Cuando quieras tú mami Si nos vamos de aquí Nadie tiene que enterarse que te lo metí Solo dime cuál es tu plan Dime qué vamos a hacer Para de darle vueltas como un carrusel Que si te quieres ir Pues yo arranco como nascar Y hacemos posiciones que no han hecho en Madagascar La compi va a mascar pero está mordido A ver que tú conmigo te mojas como un río Te entregas como un pillo Te envuelves como un regalo La noche va a estar buena Te veo debajo del palo Subiendo por mis mulos Lambiendo toda mi piel Pensando en Las Vegas Sabiendo que soy fiel Pues no te cambiaría Soy tuyo hasta la luna Ambiento por tus besos Y no estoy en ayunas Te comí el esqueleto Prometo que esto es secreto Respeto tu cuerpo completo Aunque por el peco Y rompo los días Mandamientos Hoy Si me dices tu plan Pues pa' allá yo voy ¿Cuál es tu plan? Cuando quieras tú mami Si nos vamos de aquí Nadie tiene que enterarse que te lo metí Solo dime cuál es tu plan ¿Cuál es tu plan, baby? ¿Cuál es tu plan? Cuando quieras tú mami Si nos vamos de aquí Nadie tiene que enterarse que te lo metí Solo dime cuál es tu plan Baby, ¿cuál es tu plan? Pa' yo cambiar lo mío Dime pa' dónde es que va Si tienes evo yo me busco el lío Si tienes eva pues convencela pa'l trío Que yo ando suelto, 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 suelto Y tú me neas del culo me tienes envuelto Si te logra agarrarte juro no te suelto Si me dejan te estoy dando hasta después de muerto Es que esto está duro a perfección Por eso te hice esta canción Vamos a mudar el party pa' la habitación Te lo metí y no fue mi intención Yo solo quería hablar, charlar Saber cómo te va En la universidad Tú fuiste la que me empezó De ya que alza pa' entre el que va Pero baby, ¿cuál es tu plan? Cuando quieras tú mami Ch estamos aquí, para te voy a dejar el parque Estáis digamos, ya y el ar llegó Un poquito todo Dos... Un poquito todo de todo, escapamos juntos, ver el sol caer, vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabullo, me gusta, lento y contento, cala al viento, lento y contento, cala al viento. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente, vamos a meternos pa'l agua pa' que veas que rico se siente, y vamos a intropical por toda la costa chinchoreal, de chinchorro a chinchorro, paramos a darnos una medalla, bien fría pa' bajar la sequía, aquí está Rebega que no sabe qué hacer, va a llenar, está viendo ahí el menú, y el teléfono, y ya está ingresista, qué malo es, se adictó a las mujeres. Nunca están con puerto. ¿Cómo te feel about that, Rebeca? ¿About to go down? Ni pa' allá o a míralo. La calle es una selva de cemento, y de fieras salvajes como no, Ya no hay quien salga loco de contento, donde quiera te espera lo peor. ¡Gracias! 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 ¡Hola! Me llaman Romeo. Es un placer conocerla. ¡Qué bien te ves! Te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca. Si te robo un besito, a ver, te enojas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez. Poner en juego tu cuerpo. Si te parece prudente esta propuesta indecente. A ver, a ver, permíteme apreciar tu desnudez. Señor, relájate que este martini calmará tu timidez. Y una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca. Si te robo un besito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!